Ahí está, ahí está, se señaló algo, gol de la América, aparece en tremenda falla, llega para empujarla, solamente la pone en el fondo, así que la América está haciendo el tercero gol, AT&T, la pasión que te conecta. Y así celebran los americanistas, en una pelota rara, pero en serio aparece el de Aguascalientes, Córdoba y la firma titubeó y solo la empujó, el gol, lo está haciendo Córdoba sin duda alguna. Gol por México que beneficia a 100 niños de educación básica que cuenten con computadoras e internet en su escuela, gracias a GNP Seguros Fundación Televisión.